Si sube la gasolina, todo sube. Todo menos el salario mínimo. ¿Sabes qué hicieron los senadores y diputados del PRI para ayudarte? Adivinaste. Nada. Voy a dar la batalla en el Senado para que el salario sea digno, no mínimo. Para que ganes lo que tu trabajo vale. Para que tu sueldo te alcance para vivir bien. Quiero ser senadora para que el salario sea justo, no mínimo. ¿Esa? Esa será nuestra lucha. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano